Lo descargasco, Egunon. Yo creo que ya voy derecho a las preguntas, si queréis. Lo digo porque las cuatro chicas lo han explicado perfectamente, es eso. Entonces, si hay alguna duda, pues… ¿Qué pasa? Se fue, se fue. Se fue. Empezamos por, digamos, por situar algo que a mí me parece siempre imprescindible al principio. Hablábamos ayer, por la noche cuando llegué, en Guecho Lingüe estuve hace doce años. Entonces, bueno, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas. No sé si alguien de aquí en algún momento coincidimos, pero yo ya me siento muy mayor. Y algo que tienen los mayores tiene que ver con, sin petulancia, tiene que ver con hacer una retrospectiva respecto a las cosas que dijimos hace un tiempo y que estamos diciendo ahora. Y algunas han cambiado, y han cambiado mucho. Entonces, eso pasa por revisar, digamos, algunos de los argumentos que utilizamos en su momento para enseñar las lenguas o para hacer el tratamiento de lenguas dentro de un centro o para abordar sociolingüísticamente algunos problemas que yo creo que se han planteado muy claramente y que tenemos planteados como sociedad. Entonces, es probable que me escuchéis decir cosas que no dije hace veinte años o hace doce años. Y lo bueno de todo es que somos los mismos que los decimos. Por lo que probablemente eso significa es que el conocimiento que hemos ido acumulando o consiguiendo con el tiempo pues apoyan y tenemos cada vez más evidencias de cosas que hacíamos mal y que ahora las debemos hacer de otra forma o cosas que por las circunstancias que tenemos hoy en día pues las hacemos de la forma que las hacemos. Voy a intentar dar explicación de todo esto en la charla de hoy y vamos a ver si tenemos tiempo suficiente para responder y hacer preguntas o hacernos preguntas de cómo continuamos porque tampoco tengo respuesta para todo. Entonces, el marco es un marco general de importancia de trabajar la lengua en todas las áreas del currículum y vais a ver que empezamos por situarnos de dónde venimos. Lo hago contextualizando sobre todo en Cataluña pero no es muy diferente de aquí cuando se hablaba de la configuración de los modelos y de si un modelo genera o garantiza unos resultados o no. En el caso de Cataluña los programas de inversión lingüística tuvieron, digamos, un comienzo importante, tuvieron mucho apoyo, fue un acierto, era un acierto tener una metodología de inversión lingüística pensando en un modelo que iba dirigido a todo el mundo independientemente de cuál fuera su lengua, su condición social, su economía, su todo. Y creo que nos fue muy bien, pero ciertamente llegó un momento en el que nos vinieron colectivos que no eran casi no hablantes y eso al cabo de un tiempo empezó a resquebrajearse. Hasta que hubo un momento en el que dijimos no se puede continuar de esta forma, tenemos que repensar todo esto. Y ahora estamos en otro momento igual. A pesar de que tenemos colectivos inmigrantes muy importantes y a pesar de que han ido descendiendo por la crisis económica y por todo lo que vosotros ya sabéis, en estos momentos tenemos una situación en la escuela que vamos a dar unos cuantos datos que nos dan ideas por una parte de los problemas que tenemos y por otra parte de las soluciones que podemos llegar a tener. Entonces, los programas de inversión van a ser un referente. También todo lo que tuvo que ver con las medidas de choque respecto a este primer cambio que fueron las aulas de acogida, los planes educativos de entorno que ahora vuelven de otra forma como planes comunitarios o educación 360, etc. La nueva inversión, se empieza a pensar en una nueva metodología en la que se deja de hablar del programa de inversión específicamente, entendido que el programa de inversión es una cosa, tiene unas condiciones y todo lo que no es, son otras cosas, pueden ser estupendas, pero no son inversión o no es un programa de inversión. El programa de inversión tenía tres condiciones, era voluntario, los padres y los maestros eran competentes en la lengua de los alumnos, además de la lengua de la escuela y se empezaba más o menos todo el mundo de cero. Esto ya no sucede, no sucede en ningún momento y por lo tanto tenemos que pensar que eso conlleva algún cambio importante. Y ahora estamos en el modelo lingüístico del sistema educativo, no sé si en algún momento escuchasteis porque se presentó hace cosa de unos meses, este modelo ha conllevado unos debates en la prensa muy importantes sobre si se está descendiendo el rigor, si se está perdiendo la lengua, entre otras cosas porque apuesta por un modelo multilingüe, multicultural, en el que el catalán es algo más y es muy, evidentemente es la lengua más importante, pero no es la única, son igual de importantes las otras y tenemos que ver cómo lo hacemos. Algunos datos, ¿no? Bueno, esto es del 2000 hasta el 2013, en estos momentos estamos ya sacando las evaluaciones de las aulas de acogida hasta el curso anterior con la perspectiva histórica entonces de los últimos 16 años y si os fijáis ha ido descendiendo el número de alumnos de aulas de acogida, eso es consecuencia de la crisis, la distribución entre primaria y secundaria por lo que se respecta a la titularidad de los centros, pues ya veis que más o menos se mantiene, bueno ha ido descendiendo, pero digamos la proporción más o menos se mantiene igual. Los colectivos también han ido cambiando, tenemos sobre todo un colectivo muy importante, o teníamos sobre todo que venía de Latinoamérica, en estos momentos se han equiparado Latinoamérica con, digamos, Asia y los colectivos del norte y el centro de África más o menos se establecen iguales. En cuanto a, bueno, países de origen, ya veis Latinoamérica con los continentes es algo también bastante, bueno es igual, Marruecos, China, Ecuador, Rumanía, Pakistán, se llevan, digamos, la mayor parte de lenguas habladas, además el castellano, el castellano que se habla en otros países, alguien puede llegar a decir, cuando alguien se plantea si el catalán y el valenciano es lo mismo o si una cosa o no es otra, a lo mejor tenemos que hablar si el mexicano es diferente del castellano, lo digo por lo de siempre, porque cuando se mira las lenguas hay miradas que hacen más daño que otras, en cualquier caso el castellano es, digamos, una lengua vehicular importante, pero es un castellano diferente del castellano que se habla aquí, árabe, rumenés, chino, etc. Horas en las aulas de acogida, sabéis que en primaria tiene mucho más importancia, bueno, se puede dar aquello que decimos que la lengua se aprende básicamente con el grupo de referencia y por lo tanto no separando, sino que la separación tiene que ver con el hecho de que podamos dar un apoyo determinado en un momento determinado, pero el auténtico aprendizaje de la lengua, de la lengua de la escuela, de la lengua que no conocen, es tratando e interactuando con sus compañeros autóctonos. Autóctonos, aunque sean nacidos aquí y con lenguas familiares diferentes, ¿no? Y en secundaria eso es más difícil, normalmente se apartan más, por lo tanto pasan más horas, digamos, separados, aunque separados también podrían ir, no solamente con sus compañeros que están iguales que ellos, pero también podrían ir con sus compañeros que también son competentes, eso se hace poco. Y bueno, escolarización previa, si es regular, irregular o sin escolarizar, sin escolarizar nos llegan muy pocos, es un porcentaje ridículo, pero si tienes uno en tu clase con 25, tienes un problema, lo tienes. Por lo tanto, algunas de las cosas que creo que se planteaban las cuatro chicas que han hecho la lectura anterior tiene que ver con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizamos la igualdad y la cuestión social en un mundo actual? La cuestión no es aprender idiomas, aprender idiomas ha sido siempre algo fácil o difícil, pero posible. Hay un montón de escuelas con tres y con cuatro lenguas, el problema no es este, el problema es si eso es algo que podemos hacer desde la visión pública y para todos, independientemente de dónde vengan, de qué lengua tengan y qué condición social tengan. Por lo tanto, el problema no es de aprendizaje exclusivamente de las lenguas, sino de qué forma articulamos un modelo o una propuesta, qué tipo de prácticas educativas son las que pueden ayudar a favorecer que eso suceda. Bueno, pues vamos a lo de siempre, ¿no? La concesión instrumental del lenguaje, ahora voy a hacer un repaso de todo esto, la interdependencia lingüística, que es algo que sabemos desde hace un montón de tiempo, pero parece ser que no nos lo creemos. No nos creemos que las lenguas son interdependientes, o que son solo unas, son todas. Y las prácticas de alfatización en todas las lenguas son convenientes y son interdependientes las unas de las otras. Por lo tanto, la lengua 1, la lengua 2, la lengua 3, la lengua extranjera, la lengua propia, la lengua histórica, la lengua de los colectivos inmigrantes, la lengua, todas son lengua primera, segunda, tercera, pero son lenguas, y todas funcionan más o menos igual. Tienen sus características, tienen sus futuras diferentes, tienen aspectos diferentes, pero funcionan en el uso, es el mismo. El que sabe más lenguas puede aprender más fácilmente a la siguiente. ¿Por qué? Porque tiene todo un recorrido hecho. Entonces, si eso no lo creemos, ¿por qué, narices, el sistema educativo no hace posible que…? Claro, fijaos, estuve tentado incluso de incluir una diapositiva en la que decía lo que nos dice la neurociencia respecto a la adquisición del lenguaje y del bilingüismo. Y todo eran neuromitos. O sea, no se puede aprender una lengua si no… No se puede aprender… No se puede… No sé. Bueno, está claro que se puede aprender una lengua aunque no sepas… Aunque no hayas terminado el proceso de adquisición en la primera. Y antes, sabéis que decíamos programas de inmersión, era importante la inmersión lingüística en la lengua que no conocían los alumnos. Pero también era importante no hacer cambio de código. O sea, teníamos claro que el consejo era siempre utilizar una misma lengua todo el rato, ¿no? Y intentar evitar que se instalara un bilingüismo pasivo. Bueno, hoy en día sabemos que trabajar con todas las lenguas a la vez puede ser una posibilidad. Y no solamente una posibilidad, sino cada vez es una estrategia muy importante para poder conseguir objetivos a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, interdependencia en lingüística luego lo hablaremos. Distancia entre… Esta es clave también distinguir lo que es el lenguaje cotidiano y el lenguaje académico. Las metodologías fijas que aquí hablamos de TILC, TILC y EICLE, es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Por una cosa hacemos referencia al tratamiento integrado de las lenguas entre lenguas. Por la otra, tratamiento integrado de lenguas y contenidos. Entonces, estamos hablando de que las materias no lingüísticas también tienen que ser tratadas e incluidas en este modelo. Y por EICLE es cuando, digamos, la orientación la hacemos desde las lenguas extranjeras, pero bueno, estamos ahí en lo mismo. Inclusión. ¿Por qué inclusión? Porque veréis que, además de las cosas que nos planteemos y que tienen que ver estrictamente con lo que sabemos de cómo enseñar y aprender lenguas, es tanto más importante para que uno aprenda las lenguas, la inclusión. Sentirse incluido por el grupo, sentir que tiene algo que decir y que alguien tiene algo que escuchar de lo que dice. Si no es así, pues no sirve de nada que salgan con cuatro lenguas. Si no quieren, si cuando salen de aquí con cuatro lenguas y se encuentran con alguien que por su color de piel, por su aspecto, o por su lo que sea, no quieren hablar con ellos, no van a seguir aprendiendo esta lengua ni van a estar con nosotros. Y el proyecto lingüístico de centro, que vuelve como algo que resume lo que es el trabajo de pensar y de tratamiento de las lenguas, no solamente del especialista o la especialista de euskera, responsable de todos los males siempre, o los responsables que somos todos, los de dentro y los de fuera, porque también los de fuera también son responsables. Entonces, la escuela lo puede, puede muchas cosas, pero no lo puede todo seguro. Entonces, lo primero, trabajamos con nosotros, con nuestros compañeros y compañeras. Lo segundo, es trabajar con los padres, con las familias de los niños que tenemos nosotros, porque nosotros solos tampoco vamos a hacerlo. Bueno, tenemos aquí un repaso muy rápido de conceptos que ya sabéis, bilingüismo aditivo y bilingüismo sustractivo. Bueno, es la primera vez que se plantea la posibilidad de que haya una interdependencia que las lenguas o las situaciones son interdependientes y, por lo tanto, hay situaciones que, digamos, abocan a una situación positiva, otras abocan a una situación negativa. Aquí tiene que ver también la sociolingüística. Llegamos a la hipótesis de interdependencia lingüística de Comens. Aquí, por primera vez, se plantea ya más seriamente, pues, que tenemos una subyacente común. Son habilidades lingüístico-cognitivas, se llega a través del lenguaje, pero suponen un impacto en el desarrollo cognitivo que no nos hace más listos, pero simplemente nos plantea un problema mucho antes que tenemos que resolver mucho antes. Entonces, algo que antes se decía y que tenía que ver con el momento en el que en la mayor parte de los centros educativos se plantea de forma sistemática la lengua escrita, pues, eso ya no es así. O sea, eso ahora antes era más o menos el primer ciclo de primaria. Ahora ya es desde siempre. La lengua escrita está presente en parvulario en tres años, en cuatro, en cinco. No sé si es adecuado el tema de las exigencias, pero en cualquier caso sí que la lengua tiene que estar presente de forma habitual y su social debe estar presente sin problemas, pero como la enfoquemos, también alguna vez tendríamos que pensar a ver cómo hacerlo. En cualquier caso, se decía que aquel que se había enfrentado a dos lenguas y había resuelto la separación de códigos tenía mucho más fácil encarar la lengua escrita porque como el lenguaje es arbitrario y esta es la forma de verlo, entonces esto ya lo tenía superado. La correspondencia entre lo que se escribe y lo que se dice no es lo mismo o una correspondencia que no es siempre literal. Entonces, alguien en la escuela, en una sociedad monolingüe que ya no existe, pues se encontraba por primera vez con este problema a los ocho años o los siete años y otros muchos, en comunidades como la vuestra o como la nuestra, pues nacen ya en situaciones en las que este conflicto lo tienen que resolver desde los primeros años de vida. La hipótesis del umbral, yo la sigo poniendo porque me gusta, no porque sea importante, sino porque me gusta señalar que esto no es una foto finish como a mucha gente le parece, que es que viene a decir como situaciones A, B y C, como si fuera una evolución o un mismo continuo. Es una foto finish, es decir, enseñar lenguas no es un problema, enseñarlas bien no es un problema, pero si no lo hacemos bien es un problema. Entonces, como que para muchos colectivos probablemente, pues aprender ciertos usos de la lengua, sobre todo los que tienen que ver con el lenguaje más académico, solo lo pueden hacer en la escuela y lo hacen con lenguas que no conocen en su casa, si no lo hacemos bien nosotros y no lo tienen en su casa, no tienen nada, no pueden seguir. Y las diferencias, en lugar de disminuir, lo que hacen es aumentar. Bueno, vamos a la madre del asunto, ¿no? La competencia cognitiva académica de la lengua, de Cummings. Pues la separación, tener en cuenta que una cosa es el lenguaje cotidiano, la conversación interpersonal y el lenguaje académico, y que eso es un proceso que es largo para aquel que tiene una sola lengua. Tiene una sola lengua, estaríamos situándonos en los cuadrantes A, B y D, pues más o menos lo que antes teníamos en los centros, ¿no? Empezábamos a los 0,3 años y salíamos a los 16, más o menos, digamos con una competencia lingüística, pues adecuada, ¿no? Bueno, este proceso son 16 años, por lo tanto, desde los primeros cuadrantes, el cuadrante A hasta el cuadrante D, más o menos tenemos una situación temporal, más o menos. Lo que pasa es que, como hemos situado antes, pues se van añadiendo una serie de factores que hacen que esto, pues no suceda ni la secuencia es la misma, pero las estrategias para aprender lenguas diferentes o de qué forma impactan otras variables cuando estamos en la escuela en presencia más de una lengua, varían. Y vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, antes he dicho que la responsabilidad de que esta competencia lingüística la tengamos no es responsabilidad solamente de los especialistas de lenguas, de euskera, de catalán, en nuestro caso, el inglés como lengua extranjera, el castellano, sino que es de todos. Y sabemos positivamente que los estudios que han, cuando han estudiado en colectivos inmigrantes, pues el tiempo que tardan en adquirir el lenguaje académico, pues respecto a los autóctonos, en los contextos ingleses o anglófonos, suelen poner más de cinco años. En Cataluña sabemos que por lo menos son ocho o más. Y eso es algo que tiene que ver con la fotofilis que decíamos antes, porque lo tenemos claro que si no lo hacemos bien es un problema. Bueno, pues esto, con datos de PISA, en Canadá, la competencia teórica media de un alumno nacido de una familia canadiense, inglesa, pues se sitúa sobre los 540, y la tendencia de color rosa o como, no sé, rosa es, fucsia, no sé, es que no sé nunca, bueno, eso, la de abajo, la que va subiendo, fijaos que se junta a los 15 años. Eso es una familia nacida, un alumno nacido en una familia no anglófona en Canadá, por lo tanto, en conversión lectora nos está diciendo que algo tan fácil o algo tan sencillo y tan gráfico en este sentido, que es que con datos de PISA deben ser de 2003, de explotación, porque siempre van tres años después, ¿no? Y eso no creo que haya cambiado mucho, y eso nos da la idea de que alguien que se escolariza en condiciones iguales con otros compañeros anglófonos y autóctonos, pues van aprendiendo, evidentemente llegan a tener usos muy adecuados de inglés, pero en comprensión lectora, en este caso, no llegan a equipararse hasta los 15 años. Por lo tanto, todo el tiempo anterior, os podéis imaginar, no sé vosotros si habéis superado el drama de las editoriales y las programaciones, pero claro, yo entiendo que una empresa no puede hacer un libro para cada uno, pero eso no está diciendo que el maestro o la maestra, el profesor o la profesora, lo que sí que tiene que hacer es adecuar estos textos a la competencia que tengan en esos momentos sus alumnos, que no son estándares, no son los de arriba, son los de abajo en diferentes tendencias, con diferentes inclinaciones. Fijaos, estos son diferentes modelos de educación bilingüe, los de doble inmersión, los de inmersión con propuestas luego de equiparación de lenguas un poco más tarde, un poco más temprano, pero al principio de todo estamos todos juntos, son las competencias básicas de interpersonales, ahí estamos todos, más o menos, pero si no damos el paso y el lenguaje académico no lo tratamos adecuadamente, veis que pasa luego, que la media esa que hemos visto antes, es esta, bueno, yo desde aquí no puedo, es esta de los 50 más o menos, lo veis, hay dos modelos que generan buenos resultados, que dan por encima de la media, pero el resto está muy por debajo, e incluso en caída libre, ¿no?, que se llama. ¿Por qué? Pues porque es una desafección, uno no tiene los instrumentos ni las competencias para poder continuar y para sentirse bien en la escuela. Así que aquello que hemos visto antes sigue siendo lo mismo, pero incluimos diferentes variables que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando, ¿no? La edad influye en esto, no es lo mismo que nos llegue alguien a los de forma tardía, a los 16 años, que a los 12, que a las 8, que a los 3. En algunos aspectos, los de 3 van mejor que los otros, en otros aspectos, si han estado escolarizados previamente y han adquirido lenguaje y saben leer y escribir, probablemente el niño de 3 años es un pentium de esos de dos disqueteras, aún, ¿no?, y el adolescente, pues, va con un doble núcleo de no sé qué, tiene un desarrollo cognitivo que en poco tiempo, pues, va a poder dar saltos en esta secuencia que no va a ser, que no va a ser, digamos, cambiada, ¿no?, la secuencia siempre es la misma. No es lo mismo que tengan más de una lengua, que tenga, que venga con una lengua, en muchos casos estamos hablando, me imagino que aquí también, pues, que para muchos niños escolarizados en Cataluña, tenemos, el catalán y el castellano suponen la tercera, la cuarta, la quinta, el inglés y, por tanto, estamos hablando muchas lenguas a la vez y no es lo mismo que si vienes con una, que si vienes con otra, no es lo mismo tampoco estar escolarizado previamente o no, esto es bastante determinante también, no es lo mismo el contexto sociolingüístico, antes, cuando hablábamos también de la diferencia entre un ámbito anglosajón, uno de los estudios anglosajones en cuanto a VIX y CALP, decía que en Cataluña esto se podía alargar mucho más, bueno, es que es bastante evidente que no es lo mismo que en un pueblo al lado de Gerona, donde hay una escuela que desde hace años está haciendo un programa de inmersión, donde todos los alumnos son nacidos en el entorno de la escuela, pero no hay nadie que tenga la lengua catalana como lengua familiar, cuando hacen y hacen un esfuerzo enorme, salen de la escuela y no hay nadie que hable catalán con ellos, entonces, no es lo mismo que el que se va a Londres y por cuestiones de trabajo, por ir de la misma forma o su proyecto de vida es aquel, sus hijos escolarizan y cuando salen tienen un bombardeo de inglés por todos los sitios, pues eso es algo con lo que también tenemos que pensar. Fijaos que todas y cada una de las variables que estamos diciendo son cosas que tenemos en la escuela y tenemos fuera. La diferencia está entre nosotros tenemos que pensar de qué forma podemos apoyarnos en ello, cosa que no van a hacer las familias, pero nosotros sí, nosotros sí podemos saber cómo podemos jugar con todo esto, qué apoyos tenemos fuera, qué apoyos tenemos dentro, de qué forma podemos trabajar dentro, si son interdependientes, cuál es nuestro deber, cuál es nuestro objetivo, qué tenemos que compartir, cómo, como veréis, podemos llegar a lo que sería deseable que es tener enfoques metodológicos parecidos para que las transferencias entre las lenguas fueran mucho más fáciles y ahorráramos tiempo porque todos trabajábamos en el mismo barco, en el mismo sentido y hacia la misma dirección y el nivel de adaptación, eso sí que nosotros veréis luego porque tenemos datos bastante evidentes que son mucho más importantes incluso que las lenguas. sentirse incluido es fundamental, sino para qué uno va a aprender una lengua rara o una lengua diferente o tiene que esforzarse en algo para qué, para qué, porque si nadie va a escuchar lo que él dice o lo que ella dice pues va a ser imposible poder progresar en este sentido, ¿no? Todo esto influye en este proceso y va dando saltos, a algunos los hace acelerar, a otros los hace frenar y eso tenemos que ser conscientes y como os he dicho antes la responsabilidad última no es del maestro o la maestra especialista de lo que quiera sino de todos, de todos e incluso no es de las editoriales, es nuestro, es nuestro porque es nuestro trabajo adecuar el nivel, hacer las reuniones que falten para poder programar y para poder uno, dos, tres, creo, no, no hace falta. El modelo de comunicación bilingüe de Francis es una evolución más, supongo que conocéis, es una evolución más respecto al modelo de Cummins, pero yo es el que más me creo porque es el que, pero es que eso tiene que ver porque soy viejo, creo, aunque mi suegro hace nada, tiene su mujer, conocíme en una residencia, tiene 86 años y el otro día me dijo creo que alguien se ha muerto este fin de semana en la planta y dice debería ser muy mayor, digo, sí, sí, debería ser muy mayor. Bueno, el modelo de competencia bilingüe de Francis es el que más me creo porque luego voy a hablar de otras cosas, pero, ¿por qué es el que más me creo? Porque es el que más se parece de donde vengo, pero a lo mejor tenemos que hacer un salto ahí, no sé, hay quien dice que la competencia multilingüe es algo que se adquiere, bueno, hay quien dice, hay gente importante que dice, que defiende que el modelo de competencia multilingüe es algo que se adquiere en situaciones multilingües, que ya las tenemos, pero no es algo que se planifique una detrás de otra o una simultáneamente con otra, sino todas a la vez. Hay proyectos europeos en ese sentido, hay trabajos y propuestas de unidades didácticas con 17 y 23 lenguas a la vez, y se dice que el cerebro de alguien que está aprendiendo una lengua y que ha aprendido otra y que ha aprendido otra no es lo mismo que el que aprende con muchas lenguas a la vez, y seguramente es así, seguramente es así, que es un cerebro diferente, igual que tenemos unas gafas para cada una de las lenguas, unas gafas que sean multigafas, ya, son, digamos, una posibilidad bastante evidente. En cualquier caso, para no, digamos, para no plantear, no dar un salto al vacío, el modelo de Francis nos dice que claramente que tenemos lenguas que comparten una competencia subyacente común, que tienen estructuras comunes y que cada una de estas lenguas tiene también estructuras diferenciales y tienen que ser trabajadas las unas y las otras, por lo tanto, en nuestro caso, sería trabajar el osquera, trabajar el castellano, trabajar estructuras comunes si las hay. Claro que las hay. Y lo que luego dice es que hay una competencia subyacente común, pero a diferencia de lo que dice Cummings es que esta competencia competencia no es lingüística sino que es cognitiva. ¿Vale? Lo que también dice Francis es que hay variantes de esto. Yo creo claramente la primera, la variante uno sería catalán-castellano, la segunda podría ser eusquera-catalán o eusquera-castellano. Compartimos menos, pero sigue planteando a la escuela lo siguiente. Tenemos que trabajar en cada lengua aspectos que son diferenciales de cada una de estas lenguas. Lo tenemos que hacer. Lo que no podemos hacer es el castellano como lo saben todos, pues el castellano en la calle no tiene que ver con el castellano que tenemos que enseñar nosotros en la escuela. Estamos hablando del lenguaje académico, no lenguaje conversacional. ¿Vale? Entonces, tenemos que trabajar el catalán, el eusquera, el castellano, digamos, aquellos aspectos que podemos trabajar desde una y desde la otra sin ningún problema, pero las transferencias lingüísticas o las transferencias entre las lenguas no se dan única y exclusivamente por acto de fe, sino se dan porque las planificamos, porque tenemos que pensar que para pasar de una transferencia de una lengua a la otra va al sistema operativo y tenemos que repescarlas con actividades que nosotros planteemos dentro de la escuela. por lo tanto, no es algo que se dé simplemente por el hecho de darse, sino es algo que tenemos también que planificar y programar nosotros y no desde el área de la lengua, desde todas las áreas. Vamos a ello. Esto es lo que os comentaba de… Si os fijáis, ahí… Es que quiero… ¿No se ve ahora? Sí, más. Más, ¿no? No se ve nada. Bueno, veis, comprensión oral, expresión oral en aulas de acogida, variables a la izquierda que entran en la ecuación en una logística binaria, que es una regresión lineal en la que ponemos, digamos, los valores de cada una de las variables que consideremos que son importantes, bueno, que salen en la ecuación y vemos lo siguiente. Respecto a las lenguas románicas, comprensión y expresión oral en catalán, respecto a las lenguas románicas, veis que las eslavas semíticas, germánicas, etcétera, es 0,3, 0,2, 0,3, 0,1, eso multiplica, por lo tanto, fijaos que el valor es súper negativo, no llega a 1 y la multiplicación pues divide por no sé cuánto, por tanto, las OR son las probabilidades de poder estar en el grupo que aprueba, por decirlo de alguna forma, el que supera las competencias o los, o digamos, los, no sé cómo se llama eso ahora, los estándares, los estándares, los estándares, los criterios que la prueba dice, supone que uno ha superado la prueba, ¿no? La adaptación, fijaos que es la mediana y la alta multiplican por 3 y por 6, casi 7, tanto en expresión oral como en expresión oral, es la que más, y la otra también es el tiempo de estancia en Cataluña en su caso, los que llevan más de 22, entre 22 y 33 meses obtienen puntuaciones superiores, pero bueno, la ecuación es esto más esto, esto más esto, más esto, multiplicando, ¿no? Por lo cual, de todo, lo que es más relevante tanto en expresión como en compresión oral son dos variables que son adaptación y tiempo de estancia y salvo los que tienen, vienen o proceden de lenguas románicas, los otros lo tienen muy mal. ¿Ya solo? Sí, sí. Uy, vale, muy rápidamente, pues, lo mismo, lo mismo, lo mismo respecto a las, a ciclo medio y ciclo superior, fijaos que en adaptación multiplica por 11 y por 9, en compresión lectora y expresión escrita, son variables no lingüísticas y lo que, voy muy rápido, la adaptación hace que nos saltemos incluso aquello que hemos dicho antes, o sea, un alumno que hable mandarín, chino mandarín, y que tiene una adaptación alta, trae o conlleva muchas veces puntuaciones muy superiores, muy superiores a otros compañeros de otras lenguas, por lo tanto no es los procedentes de lengua china son todos unos inútiles, no, resulta que los que tienen una adaptación superior pues obtienen los mismos resultados o mucho mejores que otros de otras lenguas que todos damos por sentado pues que no tienen ningún problema en aprender la nuestra. La otra, voy muy rápido, en todo caso eso como os lo quedáis, pues esta misma también nos sitúa sobre algo interesante, ¿no? Que es que en puntuación global castellano y catalán lo que cuenta básicamente es el catalán y en expresión oral castellano y en catalán fijaos que las variables que tienen en cuenta es el uso preferente de catalán y lo más interesante es la que veis abajo a la derecha que es ese 3,135 de contexto social, es decir, la mejor puntuación en expresión oral no tiene que ver con nada en la escuela, tiene que ver con que el contexto es un contexto social más catalanohablantes o más catalanohablantes en este caso, ¿no? Por tanto, lo de la escuela puede, pero no puede todo. A ver, resumiendo, la lengua, los bilingües no son o los multilingües no son la suma de cada una de sus lenguas. Es algo bastante obvio, nos comparamos, todas las evaluaciones son para compararnos con los monolingües castellanos, con los dulces caudunes, con los... Pues no, los bilingües somos bilingües diferentes o multilingües desde el principio y tenemos que ser tratados diferentes y nos tienen que evaluar de forma diferente y tenemos que entender que esto multilcompetencia, pues una multilcompetencia que tiene que ver con estar a la moda con el tiempo, pero también tiene que ver con, digamos, las capacidades que tenemos y que hemos ido desarrollando para trabajar aspectos concretos. Uno puede tener una cosa tan fácil como que cuando alguien se conoce con una lengua mantiene normalmente esta lengua, pues esto también pasa con los contextos, con las materias y con muchas otras cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cruzar. La aproximación holística de la lengua y su aprendizaje a la que nos referimos tiene que ver con una práctica educativa que lo haga posible. Las lenguas son interdependientes, pues nos lo creemos. Por lo tanto, las que trabajamos en la escuela, pero también las de las familias. En la clase de busquera, para decirlo de la mejor forma, pues sí, también va a ser posible. ¿Por qué? No siempre, pero porque puede ser necesario, puede ser pertinente trabajar con los instrumentos y con las competencias que tengan nuestros alumnos en cada momento. No se trata todo solo de decidir las lenguas, qué lenguas deberían enseñarse y cómo se debería hacer, sino de formular unos objetivos de educación lingüística que se dirijan a Desorreno, como decía, única, que incluyen todas las lenguas. Yo creo que eso es clave. La familiar, la escolarización, las extranjeras, todas. Y eso significa, probablemente, no significa que nosotros tengamos que aprender las lenguas de nuestros alumnos, pero sí mostrar nuestra, digamos, comprensión respecto a que estas lenguas y estos instrumentos que tienen a su disposición también puedan tener cabida en nuestras propuestas. Y otra cosa más, la educación plurilingüe va más allá de la enseñanza en varias lenguas. Implica que todas las lenguas comparten un mismo objetivo, el desarrollo de la competencia comunicativa de los hablantes y suponen la utilización de diferentes idiomas como vehículo para la adquisición de nuevos conocimientos. fijaos que ahora lo que viene es algo más, no es que yo me quedo con el TIL o el TIL o con el AICLE, no, no, vamos con todo. Con todo significa que el tratamiento integrado de las lenguas es una propuesta que supone un trabajo colaborativo del profesorado que desde el punto de vista de la ordenación curricular la adquisición tiene que la docencia integrado de las lenguas implica una selección y secuenciación adecuada de los contenidos no solo de las áreas lingüísticas también de las áreas no lingüísticas y digamos todo lo que significa que tiene que significar respecto a la metalinguaje a la metaconsciencia a la metalingüística es súper relevante muy relevante fijaos fijaos que digamos que la implementación del TIL tanto en los aspectos de comprensión como expresión aspectos más pasivos más activos tiene que ver con estas digamos condiciones que se tienen que dar para poder realmente ser efectivas se tiene que aprovechar el potencial didáctico de las medidas de alternancia de código de establecer contrastes semejanzas entre las lenguas eso debe ser una posibilidad entre lo que tenemos y entre lo que tienen nuestros alumnos el reconocimiento de las lenguas del alumnado debe de hacerse no solamente respecto a las lenguas de la escuela sino a sus lenguas familiares también las condiciones lingüísticas del alumnado debe de ser en todas las lenguas en las de la escuela y en el suyo también dice no es responsabilidad nuestra sí es responsabilidad nuestra claro que es responsabilidad nuestra la reflexión metalingüista refuerza el aprendizaje bueno esto ya lo hemos visto o ya lo he dicho antes y debemos basarnos en situaciones reales o tan o tan reales como sea posible y y plantearlas desde el uso lingüístico del uso del instrumento en las diferentes digamos modalidades que serían lenguas en este caso y vamos a dar un paso más que tiene que ver con que lo que hemos visto o sea no se trata solo de hablar por hablar sino de que el lenguaje académico y la escuela lo que se plantea en objetivos son es un lenguaje muy descontextualizado cada vez más la Brunner decía que era digamos un aprendizaje virtual lo que lo que plantea siempre la escuela pues eso nos vamos separando cada vez más y trabajamos más en extracto por lo tanto este lenguaje más académico más cognitivo más descontextualizado es algo que hemos visto que si no lo acompañamos en el tiempo pues tenemos un problema porque está claro que los resultados nos van a ser buenos bueno simplemente esto el lenguaje complejo es cada vez más complejo y descontextualizado y ligado a demandas cognitivas por lo tanto tenemos que trabajar y dar pistas sobre cómo trabajamos con los textos cómo trabajamos con los discursos con las con las tipologías textuales las estrategias eso es lo mismo para todas las lenguas pues pensar y repensar esto hacerlo consciente hacerlo explícito programarlo esto es relevante no se da por sí mismo aunque tengamos muy buena voluntad no se da por por un acto de fesedad porque lo programamos pero lo programamos y nosotros consideramos que es importante y es importante lo de dentro y lo de fuera fijaos que es digamos estamos cruzados por todos los sitios y no sé qué más en todo caso dejamos un tiempo para que para que si hay preguntas podamos contestar pero en cualquier caso pensad que que estamos en digamos la revolución plurilingüe punto cuatro ya o el G5 no sé no es 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 yo creo que es claramente una necesidad y y y de hecho estamos en Cataluña se presentó un modelo lingüístico hace nada en el que ha habido bastante polémica justamente por este tema pero que yo creo que que en la cumplecidad del tiempo te requiere también cumplecidad en las respuestas y gracias perdónate pero es que el tiempo es que el rikasco es que el rikasco mostu egindot pensatzen bueno bota adituenak asaldu de